Tu vida al fin será mía Escúchame en solo un momento Quiero que entiendas lo que siento Hace mucho que eres mi tormento Y eso va a cambiar Quiero lo que tienes y lo conseguiré Tu lugar robaré, tu peor pesadita Sé donde quiera que estés Mejor con cuidado ve A ti me acercaré Tu peor pesadilla seré